Frente a la escasa economía de las poblaciones pertenecientes al municipio, la difusión de festividades y artículos michoacanos para fortalecer los ingresos es uno de los objetivos más importantes, señaló el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Son los objetivos que se persiguen, el principal es el garantizar los ingresos a los artesanos y sus familias, el que puedan ellos vender sus productos, pero también otros objetivos son el de presumir esta artesanía de Capula y que por ende es moreliana a todo el mundo. Con la promoción de la Feria de las Catrinas, se espera una llegada de más de 60 mil personas que dejarán una derrame económica de aproximadamente 10 millones de pesos que para los artesanos es su único ingreso. La venta de Catrinas va en aumento, precisamente por eso se llegó a la idea de realizar esta feria hace 5 años ya, por la decadencia de nuestra artesanía, iba en declive. Gracias a esta cuestión hay más turismo en Capula. Los visitantes podrán admirar las obras de arte que tienen como protagonista a la garbancera de José Guadalupe Posada, del 24 de octubre al 3 de noviembre en la comunidad de Capula. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.